Paño trasero desmontado, igual, un trocito de esponja por aquí, ahí es de fábrica Aquí por ejemplo hay una cosa que me resulta graciosa, no sé si lo podéis apreciar, la apertura que hay ahí, porque el cable está pisado por aquí Me da la misma haber hecho un taladrito, haber sacado el cable, o haber metido el cable para dentro de puerta, haciéndole un taladrito y después haberlo sellado Vamos a desmontar el tabón, porque esto está pegado, voy a intentar despegarlo sobre la marcha, para que después no lo oyes, que tú lo preparas, que tú haces cosas, en fin, las cosas que se pueden decir Voy a intentar ver si lo puedo despegar, a la vez estoy grabando, muy bien, aquí hay pedacitos sueltos Vale, no pringa nada, madre mía Vale, pues nada, aquí tiene pedacitos uno encima de otro Hay cachos evidentemente que no están terminados O sea, no hay, como dice, cuatro capas Esto da un coraje que te cagas, ¿por qué? Porque está Ay, duro está el paño, pero Ya os digo yo que está a pedazos, nada más que tenéis que verlo Hay que decir, mira, por ejemplo, allá el fondo, mira, allá el fondo no hay nada Y el rico que está sin poner Y bueno Vamos a desmontar el tabón Pues no hay cosa que más joda, que intentar quitar el tabón Y no tengamos cables ninguno para poder sacarlo para afuera Y mira que está bien hecho, está engrimpado, está, los terminales factos están muy bien, pero no podemos sacarlo O sea que, esto por un trocito de cable, que a lo mejor si no llega, pues se emparma, se suelda, termorretracti y ya está Sin que nada, vamos a seguir Pues bueno, quitando de que, como he dicho, el cable estaba pisado Estaba ahí, estaba pisado Este es el insonorizado que tiene hecho detrás del altavoz O sea, prácticamente la parte más importante Y ya os digo yo que Que está todo pegadito ¿Eh? Así Mira No tiene hecho nada de insonorizado O sea, le falta O bueno Que cada uno insonoriza como le da la gana Pero que Yo me parto las manos con todas las chapas y con todo para poder meter lo máximo posible Que supone que el altavoz impacta sobre esta chapa Y aquí no insonoriza sin ninguna Y esto, bueno, pues es lo que estaba explicando O sea, esto es lo que yo estaba explicando Un poquito más de cable no llega Bueno, pues se coge uno, se suelda, se prolonga un poquito y se deja algo de cable Para que el que venga detrás Para cambiar la maquinilla Para, en fin, lo que tenga que hacer Un cristal roto, que es muy común Mil cosas Pues El altavoz, pues no sale Y ahora mismo jalamos sin querer Y nos traemos olfato y nos lo llevamos en la mano Eh... No Vamos a seguir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!